Vamos a rehacer isotónica, ¿vale? Esa, un segundito, vamos a poner aquí la cámara, yo creo que aquí se graba bien. No, espero que no se me vaya a olvidar. Ya está, un montón de caudal. Vamos con, para que veáis lo que me va quedando, después de 25 kilómetros o algo así, esto de agua, prácticamente nada, y isotónica, isotónica, nada, ya está chupado entero, ¿vale? Y ya está, ahora vamos a rellenar de agua un poquito menos, nos la vamos a llenar a tope de isotónica, sí. Llevo aquí una botellita de isotónica en polvo, con la mitad, la mitad de una dosis, va por aquí de la mitad, ¿vale? Ya está, es meterle la dosis, que ya tenemos medida, entonces no hay problema, le metemos todo y se acabó, ¿eh? Sin miramientos, porque sabemos que con una carga que hagamos, ya llegamos, ¿eh? Para hacer la ruta esta, si no, pues llevaríamos más cantidad, para recargar dos veces isotónica, pero con una suficiente. Le vamos a llegar, ahí. Ya está, no le meto más, porque... Es que no creo que necesite más. Está, bueno, ha quedado casi a tope, pero un pelín menos de a tope. Un pelín menos de a tope. Ahora hay que encontrar en la posición a esto, que es un poco cojonero, ahora. Y ya está. Un apriete un poco decente. Y ya está. Y para adentro. Este cuesta un poquito más. Este lado, siempre cuesta un poquito más este lado. Y ya está. Y agua, pues vamos a meterle... Si conseguimos... Lo aprieto tan fuerte, para que no pierda que... Vamos a poner... Casi a tope. Casi a tope. Ya como he bebido un poquito ahora, voy a ver un poco más. Pues si no, luego llevamos un montón de inercia corriendo. Y al final todo se nota. Y si no lo vamos a necesitar... ¿Para qué? ¿Para qué vamos a meterle más? Ya está. Listos. Ahora vamos a coger un poco de turrón. Que llevo aquí. Un trocillo de turrón. Si lo conseguimos, enganchar. Aquí está el pobre aquí atrás. A ver, aquí está, aquí está. Ya he cogido antes, cuando estábamos empezando a subir al turrón. Un poco aquí antes, para que la digestión no me afectara justo en la subida, para llevar algo de digestión hecha. Y ahora cogemos el otro trozo. Y ahora cogemos el otro trozo. De sólido ya está, hemos comido la mitad antes, y ahora la mitad ya en la bajada. Nos quedan algunos orejones y un poquito de gel, con un poquito de gel, creo que casi nada, casi nada. Los orejones y la exotónica que hemos hecho, ya hacemos los 19, bueno, ahora ya 15 kilómetros, 15 kilómetros. Seguimos. Gracias. Gracias.